Autoridades capitalinas reparan y fabrican tapas para reponer las dañadas y faltantes en el centro histórico, derivado de actos como robo y vandalismo. Tan solo en una semana el ayuntamiento recibió 14 reportes. Lo anterior fue informado por el director de servicios municipales, José Luis Zamora Valero. Tuvimos las tapas de concreto donde no lleva nada, rotas, las tapas de teléfonos de México se las roban. Y se paró eso y vuelve a partir de la semana pasada otra vez una oleada de retiro o robo de material. Hay unas tapas o registros que no le corresponden al municipio, pero sí las tenemos que hacer. Afirmó que se ha dado seguimiento a las quejas expuestas en redes sociales con el arreglo o diseño de tapas de concreto y acero en la zona. En un intento de dificultar los planes de los maleantes, el personal procura utilizar otras herramientas y materiales. En la Alameda, Juan Saravia, funcionariado efectuó un recorrido a fin de determinar la forma de proceder. En el caso de robo de cable, tuvimos otra vez el robo de cable en la Alameda. Tuvimos el robo de cable en Santiago, en Tlaxcala. Ya se repusieron la semana pasada. Ahorita estamos buscando la manera de blindar los registros de la Alameda. Zamora Valero aclaró que el cable de la Alameda ni siquiera es de cobre. Del Jardín de San Francisco advirtió que algunas personas simplemente dañan los registros, aunque los materiales no sean de cobre. Las tapas son agujeradas con barras. En una sola noche nos dañaron ocho en esa zona. Ya están repuestos. Pero sí es una cosa... ¿Con qué finalidad vaga? No sabemos. Pero sí hemos visto que es un daño a propósito. Con Imagenicio Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.